La mayoría de las consultas privadas que se han atendido en el mes de diciembre y en lo que va del mes de enero son enfermedades respiratorias de forma aguda, sobre todo en adultos mayores y que estos tienen entre 4 a 5 vacunas contra el COVID, manifestó el médico Alejandro Lagos, quien recomienda no descuidar el uso de las medidas preventivas. Ha sido muy evidente que la enfermedad respiratoria se está dando en adultos mayores, pacientes de 66, 70, 82 años, que hemos ido a ver a su domicilio. Y el otro aspecto importantísimo que hay que compartir con ustedes es que estas personas tienen hasta 4 y 5 vacunas del COVID. Es decir, que existe una predisposición a enfermarse cuando uno no usa las medidas de protección específicas. Es decir, el uso de la mascarilla sigue siendo una máxima para no enfermarse de la vía respiratoria. El otro aspecto importante es que estas personas, adultas mayores, enferman de la vía respiratoria, se sienten cansados, tienen una tos no productiva, es decir, una tos seca, dolores musculares, dolores en el cuerpo y algunos casos tienen diarrea. Entonces, toda esta sintomatología puede deteriorar la salud del adulto mayor. Por eso nosotros recomendamos que no hay que descuidar, no hay que descuidar el uso de las medidas preventivas, ¿verdad? El lavado de manos, el uso de mascarilla. Asimismo, hizo énfasis a los padres de familia en tener a mano kit de protección ahora que iniciará el periodo escolar. Que no se olviden de comprar sus dos cajitas de mascarillas, su botella de alcohol para ponérselo a sus hijos cuando vayan a la escuela. El uso de la mascarilla en los escolares debe ser una práctica ya habitual. Esto, el uso de la mascarilla, les aseguro que protege un 80, 85, 90, 95% de contaminarse con otros niños que puedan llegar con tos. Recordemos que vamos a entrar a una época de mayor frío que enero y parte de febrero. Noticias 12, Darlen Tellez.